exclusivo para la gente que tienen to isabelitacity.com en que líos se han metido cambiamos el tren porque el doy ya no lo dimos sin mediante zona de gigante la verdadera representación del ensanche ay dios mío en que líos se han metido cambiamos el tren porque el doy ya no lo dimos sin mediante zona de gigante la verdadera representación del ensanche casamos tragedia, los que han vuelto el rap de una comedia, solo con revuelta media en el estudio están haciendo actos un gran pa' eso nos dan de la boca les quitamos el pan me apuesto porque lo siento soy del frate sinoplas, rapeamos el sol y nos juramos por la nota, tranquilo y revieniendo al símbolo de Chichantrica dejaste mi ruede y Javi traeme el pote macho que pico con pico y quiero acabar de secar, siento mi corazón latiendo al ritmo desde mi, soy un propio caro tanto a la apariencia de Brasil quien te habló de que implica como también te lo quieren poner la cadera blanca suplicando quien te mete en este toro de cabal pero hay de casa, ese bloquet de un cafea lo que suba la marea, sacamos del armamento y voy a hacersemente así suelta, no mamita, porque no complica pica, no mamita, esto es lista, perdita te vino de rojo de tu chorita en el cuerdito soy un hombre puro y tiene mafrodita no hay chicle, lo que patica es la chiva porque miro improvisado para la fuerza usted lo archiva, porque no se va a entender traigo una avalancha, si estás arrugado con mi suma, tú te vas a dar hace puta de dinero, no te chas que yo lo quiero el terreno es mi papacano, no pa' cuerpo así salen los pilares, los juro, los verdaderos lo que representan, es la Isabel y Terro tu razón, tu la neta, saca del dinero tu es el primo de papri, mi papi no soy un guerrero a la envidia le cacomen, que me estilo tallejeros en esta rompe barrera y se falten con dos enteros ahora voy a poner caro y un esto, yo to' tercero aquí estás representando y le echas a ver el interro mucho más de los pisaneros para ser Isabelita, mi pala pa'l mundo entero otra rap por el producto en vez de verde, son azul y como usted, que gasolina es millonario, siempre full la menor te incita a pull, loco, por dame un pedú y yo te doy en rebelde, como el paro del Red Bull si no te la vas a beber con pay y entonces madícala, that's why we don't como el tabaco las zíngicas, manda toda la clírica ¿canda con...? ya, oye, oye, ya, ja cap de dog, nigger, cap de dog if you feelin' what i'm feelin', nigger cap de dog, Isabelitero ponendo la regla de telflown cap de dog, nigger, cap de dog, shit cap de dog, nigger cap de dog, if you feelin', what i'm feelin', nigger cap de dog, Isabelitero ponendo la regla de telflown cap de dog, motherfucker A veces no entiendo la manera de tu estúpido pensar Tú no te das cuenta, Rubio, pero te doh va Fue a los y no me crees, comprébalo Los dominicanos poniendo la regla Coño de este género Hace un campeón every day You know who's this Kill it, I don't need you to be next to you My man, it's best to my heart Nigga, show mi valentía Que la tierra de tu mujer se la quito por la vaina El Sancho Isabelita salió, este sicario Que presentó a los papas en las codorras de mi barrio Hago lo que sea pa' buscarme mis alayos Y soy en contra de la demagogia que se vive a diario Gente habladora, papeleros y traicioneros Que meten pilas de sueños a ganas de los rapueros Si me flotan sus talentos, los miran al basurero Esa gente de magón en mi lado, yo no la quiero Mi flor no está en venta, mire lo que aparenta Confiando el amigo y sin tener que darse cuenta Si me quedo, vengo ya abajo para la compraventa Rapueros mamelleros, ninguno representa Haciendo interlocción, haciendo un tro de lío El palomo no confío, con mi gente en el calero Mis panas siempre estoy frío, así que te quita Si no quieres que te den, haciendo coro con GDL Bebiendo claret, que no se quede el campo Tampoco mi hermano el campo, que estoy cambiando el top Porque estoy cambiando el top Va a ponerme bien Porque estoy cambiando el top Oye, 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 oye Sé que te duele mi brillo, que sigo en mi sentimiento Te vamos a hacer una masacre de los tiempos de Trujillo Lo va a dejar ir Oye, 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 oye que lo que es Oye, oye, oye que lo que es Oye, 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 oye Oye, oye, oye el tema Otro de loco corriendo detrás del vile Dio matrico has de escuchar la cordora de lo pa' frita En el trato todavía loco colo Le dicen yo, son creadores Del nuevo patético, capito y no se metan Ni siquiera aguantan el peso del micro Los perientes que evidentemente carecen de pro A mí me pusieron lata, parece más de recodo A mí me bajan la data y apliquen golpes de todo Los causales les proponen que me han hecho de todo Estamos claros ustedes que no son puros y con cortes Que están como viajero que no tienen pasaporte Agárrate de ahí Y mejor cuídate padre que donde quiera Que te enviaste cuando un trombón Y el mejor que no salga Porque corta por un tiempo Para que el primer no te agarre contigo Hago un ejemplo Porque el día que me muera de mí Van a hacer un templo El Guadama pa' lo que tienta por el palco Es mejor que tú te guíes Mi pala tengo mi flow Y no tengo la cotorra Porque siempre vivo slow Estos improvisando de aquí para Loma Belle No se metan con negrina Si no quieres que te abrumpe Que lo ha pasado Improvisado La gente de los papeles LomaVelleOnline.com Mi blog es .ta IsabelitaCity.com Rayón Evento Aquí en la tarita Venga la tarita Venga la tarita Que lo hay Lo iré Voz Fresh Ven Venga la tarita